El abuso doméstico es un fenómeno social de gran impacto por sus consecuencias físicas y emocionales y afecta a muchas familias sin importar raza o rango. Cristina Puig nos informa sobre un evento benéfico que se realizó en Miami para apoyar a las víctimas de este comportamiento. Decenas de personas fueron convocadas al evento Dar Está de Moda con un fin que iba más allá de conocer las tendencias de la temporada y también para recaudar fondos que se utilizarán en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Tratamos más o menos unas 25 mujeres a la semana que son víctimas de violencia doméstica. Cada 8 segundos una mujer está siendo golpeada. De acuerdo a Becerra, presidenta de la fundación Entre Nosotras, las hispanas son las que más sufren por la violencia doméstica. Porque las mujeres hispanas somos muy familiares y por aquello de los hijos y por aquello de pertenecer y mantener a la familia unida, ellas soportan la violencia y muchas están falleciendo. Figuras de la televisión como Rachel Díaz y Jorge Bernal también prestaron su apoyo al proyecto. Uno empieza una relación y no sabe si va a ser violenta, obviamente hasta que ya la comienza, hasta que continúa esta fundación Entre Nosotras, donde es en contra total, repudiamos 100% la violencia doméstica en el hogar y la mujer no tiene por qué aceptar eso para nada. Hay que enseñarles que no, que a la mujer siempre se respeta y sobre todo nunca pegarle a otro ser humano. Luego de ser víctima de violencia doméstica en dos relaciones, Clara Castillo aprendió a no aceptar el maltrato. Aprendimos a hablar, a decirnos qué nos pasa, a perder el miedo y eso es una cosa que nos ayuda muchísimo psicológicamente. Le puedo decir que por lo menos ahora ya perdí un poco el miedo de hablar, de salir, porque antes estaba muy encerrada en mí misma, porque el mismo miedo lo acobarda a uno por la violencia que ha sucedido. Aparte de ayudar a las víctimas adultas, la fundación también tiene programas para educar a niñas entre los 6 y 17 años para prevenir a que caigan en relaciones abusivas. Sabemos que una de cada cuatro niñas, antes de que se gradúen de bachillerato, van a padecer de violencia doméstica. Aunque los invitados celebraron los diseños elegantes en la pasarela, tenían muy presente la causa que los convocaba, contribuir a ponerle fin a la violencia doméstica. Cuando te encuentras con personas que te dicen, no, la situación no es así, tú eres una mujer valiosa, tú eres una mujer bonita, tú eres una mujer capaz, tú no tienes por qué estar viviendo esa situación. Entonces se te abren los ojos a la verdad, pero es un camino no tan fácil, pero es posible. Para Televisión Martí, Cristina Puig.